¿Qué harías si supiera que me voy a morir dentro de 3 años, 5, 15 o 20 años? ¿Cuáles son las cosas que realmente me dan mucho más felicidad, mucho más entusiasmo, mucho más motivación y sobre todo el deseo ardiente de triunfo? ¿Por qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo y qué podría hacer para cambiar? ¿Qué es exactamente lo que me quita energía, me quita motivación, me hace gastar mi dinero, me hace gastar mi tiempo, etcétera, etcétera? ¿Qué haría si supiera que realmente no voy a fallar? O sea, si los planes que me he marcado para llevar a cabo no los voy a fallar, etcétera, etcétera. ¿Por qué realmente estoy donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, siendo la persona que estoy siendo y qué podría hacer para cambiar? Mi queridos amigos, es importante, como te dije, que constantemente nos hagamos preguntas, preguntas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexiones sobre todo, que nos permitan encontrarnos nosotros mismos ahí donde estemos. Pero si realmente no tomamos el tiempo para hablar con nosotros mismos o para saber exactamente de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde realmente queramos llegar, de seguro que nuestra vida no va a marchar igual que si no nos hacemos las preguntas. Y constantemente búscate tu agenda personal, coge un lapicero o lápiz y empiezas a escribir las preguntas que te enumeré para que tu vida pueda cambiar. Por lo tanto, yo tengo más que desearte, que tengas un día de mucho amor y paz mental.